Hola amigas y amigas del Prequinteram, Prequinterbe, how are you today? Are you ok? Yes, very good. Amigas y amigos, les cuento que hoy tenemos una clase super, super funny. Hoy día comenzaremos, o en realidad, crearemos nuestro segundo storybook. ¿Te acuerdas cuando en la Unit 1 hicimos nuestro primer storybook, nuestro primer cuento de la Unidad 1? Yes? Bueno, hoy día es el turno de hacer el storybook de la Unit 2. ¿Quieres hacerlo? Yes. Entonces pon atención a lo siguiente. Quiero que pongas atención a que yo estuve viajando por el mundo con el Time Machine de Dex. Sí, tomé la máquina en el tiempo de nuestro amigo Dex y me puse a viajar por el mundo por el tiempo, hace muchos meses atrás. Y viajé a diferentes libraries, diferentes bibliotecas del mundo, para buscar una idea de cómo quería yo hacer este storybook number 2 con mis amigos del Prequinter. ¿Y Prequinterbe? ¿Quieres ir conmigo a mirar cómo eran las bibliotecas de otros lugares del mundo? Yes. Entonces pon atención. Tenemos, ¡ah! Nuestra amiga Rapunzel. ¿Se acuerdan de amiga Rapunzel de la Unit 1 que nos decía que a ella le encantaba leer? Yes. A mí también me encanta la lectura, como les había mencionado. I love books. Me encanta. Yo amo los libros. Y mi libro favorito te lo voy a mostrar ahora. This is my favorite book in the world. Este es mi libro favorito en todo el mundo. ¿Te sabes el nombre? Yes or no? This book is The Little Prince. Es el principito. Yes, I love this story. I love this book. Amo este libro. Bueno, ahora llegó el momento de mirar las bibliotecas del mundo. Pon atención dónde viajamos. La primera biblioteca que viajé a la primera library que fui con el Time Machine de Dex es esta. Miremos cómo es por dentro. Oh, no me gustó mucho, amigos, porque los libros eran demasiado antiguos y la letra era muy pequeña. No, no me gustó. Así que tomé nuevamente el Time Machine de Dex y viajé a otro país a otro tiempo para visitar una nueva library. Veamos. A ver esta library, ¿cómo será por dentro? Oh, it's very nice. Es muy linda, pero es very old too. Es muy antigua también. Y los libros hay que tratarlos con mucho cuidado porque se pueden desarmar de tan antiguos que son. Así que dije, no. Los libros son muy bonitos, pero son un poco aburridos porque son muy antiguos. Voy a buscar una tercera library, una tercera biblioteca en el mundo para ver si encuentro una idea de cómo hacer nuestro storybook. Tomé el Time Machine nuevamente y llegué aquí. Veamos. Oh, yes. Esa es la biblioteca que a mí me gustaba. This is my favorite library, mi biblioteca favorita. ¿Te fijas, amiga y amigo, que hay muchos libros de different colors and size? Diferentes libros de muchos colores y tamaños. En esta library, en esta biblioteca, encontré libros con muchos drawings, muchos dibujos, pictures, many colors. Yo sé que a ti te hubiesen contado ir conmigo también, pero por eso te estoy mostrando las fotografías de nuestro viaje en el Time Machine. Did you like the photos? Did you like the libraries? Yo sé que te encantaron las bibliotecas junto, como a mí. Ok. Ahora, para hacer nuestro storybook de la Unit 2, necesito que pongas atención a los siguientes materiales. Veamos. Para este storybook number 2, te voy a pedir que tengas la página number 29 de tu libro, la página 29 de tu libro. También vas a necesitar scissors. Estas scissors las puedes usar con la ayuda de un adulto, mamá, papá, abuelita, hermanos, para que no tengas algún accidente. También necesitarás tu pencil and rubber para decorar la contraportada, color pencils, para si quieres colorearlas, drill, y un pequeño pedazo de wool, un pequeño trozo de lana. Ok. Ahora, pon atención para los pasos para hacer nuestro storybook number 2. Ok. Ahora que viste los materiales que necesitas para hacer tu storybook number 2, recordemos, necesitas la página 29 de tu libro, la página 29. También necesitas scissors, necesitas también tu pencil y rubber para escribir tu nombre en la contraportada y decorarla. También necesitas color pencils, lápices de colores para decorar. También necesitas a drill y por último un pequeño trozo de lana, ok, para amarrar nuestro storybook. Pon atención a los pasos. Te los voy a mostrar a continuación. Step number 1. Este es el paso número 1. Vas a ir a tu libro, page 29, y con mucho cuidado, amiga y amigo, vas a retirar la página del libro. Puedes pedirle ayuda a algún adulto para que no se te rompa. ¡Ay, como a mí! Mira. Look at my page. Mira lo que me ocurrió en la página por no pedir ayuda. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor. Step number 2. El paso número 2. En el paso número 2, con ayuda de un adulto, vas a cortar con las scissors la página de tu libro across, de forma horizontal. No down, no vertical, sino que horizontal, como te estoy mostrando yo en la imagen. ¿Ves? con mucho cuidado, vas cortando la página de tu libro. ¿Ok? Muy bien. Ahí estoy terminando. Perfect. It's done. Ahí tengo la página dividida en dos. Yes. Vamos al siguiente paso. Step number 3. Ahora, fíjate bien. En la parte superior de la página donde hay un hoyito, ¿te das cuenta? Vas a pedir ayuda nuevamente a mamá o papá o alguien mayor y con mucho cuidado cortaremos las esquinas con las scissors. ¿Te fijas? Justo a mí me sirve porque como se me había roto mi página, puedo ahora mejorar la vez. ¡Ah! Great. Fantastic. Y ahí están mis dos páginas listas para mi storybook. Veamos el siguiente paso. Ahora, pon atención. Con la ayuda de un adulto nuevamente vas a utilizar el drill o perforadora para hacer el hoyito del storybook. Fíjate bien. Estoy juntando las páginas de mi libro. Luego, lo doblo por la mitad. ¿Te fijas? Así. Y en la parte superior, en la parte de arriba de tu página, vas a hacer con ayuda de un adulto una perforación pequeñita. Así. Veamos. ¡Perfect! Así quedó mi perforación. Veamos el siguiente paso. Aquí tenemos el pedazo de wool, el trozo de lana. ¿Te fijas? En mi caso es verde. Perdón, brown, café. Para atravesar en mi página verde del storybook. ¿Te fijas? Así. Y le hago un pequeño nudo. Ahora, a mí me costó mucho, amigos y amigas. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor. Y si no, no importa. Le puedes pedir ayuda a alguien mayor que te ayude a hacer un pequeño nudo en tu storybook. Y te queda así, amarradito para que no se escape las hojas. ¿Te fijas? Ahí está. Very good. Vamos con el siguiente paso. Veamos. Con tu pencil, en la parte de la contraportada, en la parte de atrás, dice my storybook name. Y vas a escribir tu nombre, amiga y amigo, del prekinder A y prekinder B. Vas a escribir tu nombre como lo estoy haciendo yo. Y fíjate abajo, hay una carita que le falta, la sonrisa. Yo voy a hacer la sonrisa con mi pencil. Tú puedes decorarla con tus color pencils para que te quede más hermoso aún. ¿Ves? Ahí en mi storybook dice Miss Mariana y una happy face. Veamos cómo quedó mi storybook. Veamos. Ahí está mi storybook, amigas y amigos, de la Unit 2. Let's play together. Ay, cuando Dex estaba jugando, ¿no es cierto?, con los scooters, con Meg and Charlie. ¿Te fijas? Tiene que ser ese orden. Está la página one, two, luego viene three, ahí está number three, number four, number five, and number six. Luego tenemos nuestra contraportada con el nombre. Excellent. That's my storybook number two. Ese era mi cuento de la unidad dos. ¿Te gustó, amigo? Yes. ¿Y esa amiga también? Allí está mi storybook. It's beautiful. I love it. Se va a ir a mi conexión personal de Miss Storybook, The Bex. Ok, amigas y amigos, de Prequindera, nos veremos en una próxima oportunidad. que te quede beautiful to Storybook number two. Kisses. Take care and bye-bye.